Hola familia, que tal estamos hoy? Bueno, hoy vamos a traer un soft spoken Porque hay cada vez más suscriptores que me lo piden Y es verdad que yo no subo tantos vídeos con este tono de voz, vale? Así que voy a intentar alternarlos más Espero que os relaje igualmente, vale? A los que estáis más acostumbrados a los susurros Bueno, os comento que el escenario es un poquito diferente Al igual que en el vídeo anterior de Personal Shopper Porque ahora mismo estoy en mi casa, vale? El otro sitio, la otra casa donde he estado grabando Es casa de Jaime Y esta es la mía Que voy a estar aquí una temporada Estoy muy contenta porque esta casa es muy importante para mí Porque yo veraneaba aquí de pequeñita Esta casa era de mi madre Y ahora pues es mía, vale? Está en la playa Ahora mismo no lo podéis ver Pero estamos en primera línea de playa Y el paisaje es súper bonito Todas las habitaciones están insonorizadas Que eso para mí es, Dios mío, la maravilla de las maravillas Primero porque yo necesito mucha tranquilidad para vivir Y segundo porque para grabar no se convierte en un infierno Ya que en el otro barrio hay muchísimo ruido siempre Muchísimo Voy a girar la cámara a ver si por casualidad Podéis ver el mar Al estar a contraluz quizás no Pero vamos a intentarlo A ver No sé si se ha podido ver bien Porque yo desde esta perspectiva No puedo ver lo que enfoca el móvil cuando lo giro Después lo descubriré cuando dice el vídeo A mi pera la dora por comer Lleva todo el rato sin comer Pues esto es la ley de Murphy Vamos a ver Uy, qué gordita Chocotito capucho Con mamita Vale, venga Vete Lárgate Bueno, pues como os decía Esta casa es muy importante para mí Porque yo vivía en Málaga Bueno, he vivido en Málaga siempre Y aquí veraneábamos Entonces yo siempre la he identificado con una época bonita En mi infancia Jugando con mis amigos De vacaciones Y bueno, la verdad es que es un sitio muy especial Porque es una zona peatonal No hay tráfico Con lo cual se descansa súper bien No tienes el gáleo de los coches Después, al cabo de los años Dejamos de veranear aquí No sé por qué Pero mi hermana y yo decidimos poner nuestra historia En este sitio Y estuvimos algunos años también Pero Por una historia del ayuntamiento Nos Dieron a leer Pero Por una historia del ayuntamiento De costas Nos dijeron que ya sería una nueva política Una nueva ley Que nos Hacían elegir Si queríamos que este Este apartamento Tuviera una licencia de uso De oficina Negocio O de casa Así que nosotros elegimos de casa Porque merece mucho más la pena Y no trasladamos nuestra oficina A otro sitio Bueno Así que cuando La dejamos como casa Yo amueble todo Y mi madre me propuso Que yo le comprara esto Y yo acepté En una casa muy bonita En un apartamento Y la adoro La superador Otro día Os haré una grabación De las habitaciones Y eso Que tampoco es nada del otro mundo Pero Es muy acogedora Eso sí Total Que yo Tengo la costumbre De ir todas las tardes A pasear a la playa Y me gusta andar Por la orilla Y los perros Corren Me relaja muchísimo Me gusta para pensar Me desestresa Y claro Es algo muy Muy Cotidiano en mi Hacerlo Y En ese momento Tengo Una manía Que es Coger De la arena Todas esas conchitas Y todas esas Piedrecitas Que me llaman La atención Por algo Así que Este vídeo De hoy Se va a centrar En enseñaros En enseñaros Algunas de las Piedrecitas Y algunas De las conchitas Que yo he ido rescatando De la arena Porque me han gustado Por algún motivo Espero que el sonido No sea muy fuerte Yo intentaré Hacerlo Muy suavito ¿Vale? Bueno Al principio Os la voy a enseñar Secas Como sabréis Muchos de vosotros El color De la piedra Cambia Y varía mucho Cuando Está seca O cuando Está mojada Porque se ve Mucho más Vivo Cuando Ha estado En contacto Con el agua ¿Vale? Así que Al principio Os voy a enseñar Cada pieza Seca Y después Las vamos A ir mojando En este Cacharrito Que he traído Con agua ¿Vale? Y así aprovechamos Para hacer soniditos También De líquido Que a mí me gusta Mucho ¿Vale? Este cuenco Este madera Lo compré En Ikea Y para Las ensaladas O los Woks Pasta Arroz Pues viene muy bien Bueno Vamos a ver Cómo me organizo Porque Todavía no tengo Muy bien Planteado Cómo voy a grabar Porque cuando Tengo que utilizar Las manos Tengo que buscar Alguna zona Alta Donde tenga Cerco La repisita O algo Para dejar Las cosas Y estar de pie Este He decidido Hacerla sentada Porque Al principio Cuando abrí El canal Yo grababa Siempre aquí En esta casa Y Muchas de las veces Grababa Sentada Y Bueno Pues por Rememorar 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 Perdón Ese momento ¿Vale? Por cierto Estoy súper feliz Porque ya hemos Superado Los 20.000 Suscriptores Somos Muchísimos Hay muchos De vosotros Que sois Muy fieles Me encanta Leeros Os lo digo Siempre Porque las Las puñetas De realidad Seguramente De esos 20.000 Suscriptores Muchos Ni se acuerden Que están Suscritos Y bueno Así se lo agradezco Pero Valoro Muchísimo La gente Que yo veo Que sois Activos En el canal Que lo veis Con bastante Frecuencia No hace falta Ver todos Los vídeos Pero Los que más o menos Sois continuos Pues Yo de verdad Me dais la vida Para que os voy a engañar Bueno Bueno Vamos a empezar Con las piedrecitas Yo Las voy poniendo En cuencos O las voy poniendo En cacharritos También tengo Otra colección De piedras En forma de corazón Que eso es Otro de mis hobbies Cada vez que encuentro Piedrecitas En forma de corazón Las voy cogiendo No sé Si las podréis Ver Bien Vale Tiene mucho colorido Y eso Que Todavía están Secas Ahora Ahora Iré eligiendo Una por una Y La iremos Mojando Se me ocurre Que a lo mejor La podría Las podría apoyar Aquí Vamos a intentar Vamos a ver Como lo podemos Hacer Bueno Parece que se mantiene Más o menos El problema Es que no se ve Muy bien Mira Estoy viendo Ahora mismo Una gorra De estas Típicas De playa Para que no te den El sol Yo tengo gorras De estas repartidas Básicamente Por toda la casa Tengo tres o cuatro Distintas Y no me las pongo La verdad Pero me gustan No sé Me gustan tenerlas Bueno Mira me puede servir Y muy bien Se me está corriendo Para ir metiendo Aquí Las piecitas Que vayamos mojando Vaya quitando De la bandejita La voy poniendo Dentro del sombrero Vamos a ver Voy a poner Aquí a mis pies Bueno Una de las Conchitas Que más Me gustan Encontrarme Son unas Que denominamos Como Nacar Son muy brillantes Y cuando las rompes Se te quedan Como mijitas Brillantes Anacaradas Claro Sobre los dedos Y no sé Me parecen Súper bonitas Y suelen tener Unos colores Muy dulces Por ejemplo Os voy enseñando ¿Vale? Algunas Unos colores 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 esta es una de las que más me gusta es un poco lila moradita vamos a ver si la podéis ver bien el color veis más o menos es muy brillante y tiene un color como malva de fondo se está escuchando a mi perra roncare que ella es una super amante de la smr bueno a ver es un poco como tirando la parte de abajo a lila estas cuando se mojan se quedan básicamente igual así que no las voy a mojar esta también es una nácar muy bonita si veis que es muy brillantita y tiene un color más tirando como marrón no un marrón anaranjado si a ver así más delantito es esta piedrecita uy piedrecita no perdón este nácar ahora bueno vale está está muy bonita también y es que me da pena romperla pero si lo rompiera veríais los trocitos esos brillantitos que os digo estas me van a ver vamos a ver estas tienen color blanco un blanco tan bonito tan brillante veis vamos a ver Pero ojalá enfoque bien A ver, a ver, a ver Ahora, ahora está enfocando, ¿veis? Bueno Ahora Es un blanco Súper precioso Con unos reflejos que no veas Y esta es blanquita igual Y esta tiene forma de cuenco Como cucharita Estoy mirando, me vais a perdonar Porque O sea, es decir, yo tengo que mirar aquí Que está la cámara Aquí Pero Claro, estoy mirando lo que es la pantalla Para poder ver las conchas Y ver que no salgo del Del encuadre ¿Lo veis? Muy bonita Muy bonita El sonido de esta es un poquito diferente Pues hacen unos sonidos bonitos, ¿eh? Hacen unos sonidos bonitos Es decir Son preciosas Y además Nos proporciona Un fantástico sonido ASMR Bueno, bueno Bueno, esto no es una piedra Pero me la encontré Y dije Esto tiene que tener Un bastante tiempo Porque todos los filos Están redondeados De, bueno El típico del mar Y del sol Y es un Ah, bueno, mirad Otro nácar Ya que estaba Un color Este es amarillo Fijaros que amarillo Un amarillo como mostaza A ver Ahí va Es que es súper bonita No me digáis Que los nácar No son súper bonitos Tío Es que es una pasada Es una pasada Mía súper negro Se ve mejor Aunque un poco lejos Sí Bueno Lo que os decía Esto tiene un tacto Es un trocito de azulejo Pero Tiene que llevar Un montón de tiempo Dando vueltas por el mar Y por la playa Porque está súper suavito Es rondeado Eh Tiene como Las Mira Parece esto Parece mi tronco Mi tronco brasileño Tiene este detallito Que es una plantita ¿Veis? Y bueno No es una piedra en sí Pero Me gustó Y la coguí Para la colección De conchitas Y piedras Y además Mirad Un sonido chulo Muy bien Bueno Otro nácar Otro nácar Así Estos son Conchitas Estos son Caracolillas Caracolillas Que hay muchas Bueno Muchas no Pero De vez en cuando Me encuentro Alguna Y Me la llevo Cuando me la encuentro Claro A ver Más Más nácar Estas son Como rositas Y esto Y esto igual Bueno Me parecen Super Cookies Porque Es que parecen De mentira Parece De los chinos De cuando Vas a ir a comprar Decoración Para la casa Y están Como en unas Cajitas Todas las Conchitas Estas Pero es que Estas son Auténticas Coquidas Del mar Ay que coraje Que no se está Enfocando Bien A ver Aquí parece que se enfoca Mejor ¿Veis? ¿Veis? Por detrás Esto dicen Bueno Estas son las mismas ¿Vale? Son iguales Todas estas son Las mismas Son tres Esto dicen Las caracolas Estas que son Grandes Dicen Y es verdad Porque yo lo he hecho Muchísimas veces Que cuando te lo pones Una en un oído Escuchas como Un sonido parecido A cuando Estás en el mar Como cuando buceas Y estás debajo del mar Y se escucha Pues se escucha Se escucha De verdad Que se escucha Yo creo que casi todos Habéis probado Hacerlo alguna vez Pero los que no De verdad Hacedlo Mira este narca Que cosa tan linda Tío Es que Que coraje No se va los colores bien Es morado Y por los filos Color como crema ¿Veis? Por aquí abajo Cremita Y por aquí Es como lila Moradito Bueno Y aquí otro Otro morado Como veréis Tengo Debilidad Por estos Estos narca Bueno Estos son Otras conchitas Típicas Muy monas Chiquitinas Chiquitinas ¿Veis? Con unos colores Muy bonitos Esta es más planita Esta es como si fuera Una peregrina O una Una ¿Cómo se llama? Una fieira ¿Eh? Pero en chiquitina Vamos a mojarla Esta vez Esta vez Como mojada El color Se intensifica Bastante ¿Veis? Bueno Bueno Estos son parecidas Mirad Todas estas Que diferentes Que son Las veis Son muy distintas Esta es como Tiene como Petitas Petitas Marrones Esta es súper bonita Es muy morada Muy muy moradita Con manchitas blancas Esta es Marroncita Un marroncito Muy intenso Y esta es como Una especie de malva Aunque no sé Mira ahora sí Y vamos a mojarlas Para que veáis La diferencia Esta por ejemplo A ver ¿Veis? Pues sí que se nota Se nota Y esta ¿Veis? Muy bonitas Todas Esos colores Tan Fantásticos Que nos ofrece Siempre la naturaleza Bueno Creo que voy a dejar Las conchas Porque hay bastante Más conchitas Hay bastante Más nácar Pero vamos a empezar Con algunas piedras ¿Vale? Por ejemplo Hay gente Que le gustan Las piedras Completamente Lisas Y hay personas Bueno O a mí Me gustan Las piedras Que tengan Algo Distinto Es como La ropa Siempre busco Que tenga Algo Diferente Bueno No siempre Pero a veces Busco Que tenga Algo Diferente Vamos a ver Esta me gustó Muchísimo Los colores Parece un poco Como Un dalmatano Con esas manchas Blancas A ver Vamos a mojarla ¿Veis? Que bonito Es muy bonito Se intensifica El color Bueno Seguimos Esta me pareció Como muy finita Quiero una piel Tocada con los dedos Mojados Porque ahora No se va a ver Tanto la diferencia Bueno Vamos a ver Es como Es como Tan redondita Tan redondita Tan redondita Tan perfecta Con dos o tres líneas Hay negras Que me gustó Muchísimo Vamos a mojarla A ver ¿Veis? Es muy bonita Ahí va Es como Es como Me recuerda A los suelos Estos de mármol Que tienen Algunas vestillas Así Pues Parece ¿Verdad? Un poquitín Esta a priori No parece nada Del otro mundo Pero Me da la sensación Que mojada Va a ganar bastante Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver si enfoca Esta piedra Tiene muchísimos colores Y eso sería Lo que me llamaría La atención En su momento Porque si veis Tiene como blanco Mostaza ¿Veis? Con los mostaza Unos burdeos Ahí Y es un No sé Parece una piedra blanca Que se ha pintado Así a brochazos Con algo Me gusta ¿Qué más? Esta es como Muchas piedras unidas Es como una pizza Es una piedra Como burdeos Y incrustaciones Tiene unas piedrecitas Grises ¿Vale? Voy a intentar No tocarla mucho Para no mojarla ¿Veis? Tiene como Unas incrustaciones Así De piedrecitas Distintas Dentro De esa base Burdeos Claro Esta se nota Muchísimo La diferencia Cuando se moja ¿Veis? Mirad Más de cerca Está chorreando Fijaos La diferencia Mojada ¿Veis? Ahí va Y por detrás Bueno O por delante Según lo que queramos Que sea detrás Y adelante Vale Mira aquí Tiene algunas Más azuladas Más naranjitas Más grises Ay Qué rollo Lo del enfoque Bueno Ahora aparece Esto lo voy a dejar aquí Esta me llamó Muchísimo La atención Porque Bueno Muchísimo Me llamó La atención Sí Porque Que es como Un trozo De chicle Los chicles Estos cuadraditos Sin azúcar ¿Sabes? Blanquitos Digo Tío Qué cuadrado Tan perfecto Por favor Fijaos Qué piedra cuadrada Tan perfecta Es que Es que Parece que está hecha Posta Porque tiene Todos los lados Aparentemente Ella no lo ha medido Pero Aparentemente Parecen que Miren lo mismo A ver así ¿Veis? Bueno Eso no hace falta Que la moque Porque es blanca La mojo con los dedos Es una pasada De Súper Perfecta Esta chiquitina Tiene muchas fetas Y A mí El tema de las fetas Me gusta Unas fetitas Y queda así Muy chuli Un marrón oscuro Muy chuli Mirad Esta Esta está muy guay Esta es Más o menos Azul Con esta puntita Blanca Y por dentro Es como Esto es como Una mezcla Como típico No sé Parece cerámica O algo así No sé si veis ¿Veis? Esta es muy bonita Es muy bonita Me gusta mucho Vamos a mojarla Veréis Aquí ¿Veis? Los colores Ahora Ahora ¿Veis? Todo grisáceo Un grisáceo Muy azulado La puntita Esta es blanca Y esto Es como No sé Parece eso Cerámica O algo así Bueno Las típicas caracolillas Chiquititas Chiquititas A ver Chiquititas Parece El cuerno De un unicornio Yo lo necesitaría Un poquito más grande Bueno Esta es como No sé Esto seguro que tiene un nombre Es como una roca ¿Vale? Con mucha porosidad Con un trocito de roca Mucha porosidad Esto parece El típico Carbón Este enero De azúcar Que le ponen a la gente Que se porta mal En Reyes O en Santa Claus Claro Depende de lo que tengáis Bueno Me está diciendo La grabadora Que vaya cortando El rollo Que llevo ya casi Llevo 40 minutos No sé en cuánto Se quedará Que No hay capacidad Para grabar más Por el momento Así que creo que Vamos a terminar ya ¿Vale? Chicos Estoy mirando a ver Si me despido Con alguna más Bueno Nos despedimos Con Esta Que bueno Es muy del estilo Que ya he enseñado Muy mona Con estas vetitas Que parece Con esto Ponía yo un suelo Lo que pasa Es que es muy oscuro Y hace la habitación Muy chiquitita Pero Hay este tipo De mármol También Bueno Un mármol Con este tipo De color Que queda muy elegante Para las oficinas Y todo eso Bueno chicos Me alegro De haber hecho Un video más Porque La verdad Es que estaba Loca por grabar Porque como He estado malita He estado una semana Casi sin poder grabar Tengo preparado Dos videos Con mi madre Que subiré Próximamente Pero claro Como la conexión Interna en mi casa Está malísima Pues cuando llegue A la oficina Aproveitaré Para subir los videos Y ya iré Publicándolos ¿Vale? Creo que Ya Empezaré a grabar Con más frecuencia Porque ya me encuentro Muchísimo mejor Un besito amores Y espero que os haya Relajado De gustado El video Las piedrecitas Ya me diréis Cuál os ha gustado más Por cierto En el último Publicación De la comunidad Donde Dije que habíamos Llegar a los 20.000 Suscriptores Abrí Un Una lluvia de ideas De preguntas Que os gustaría Hacerme Para hacer un especial De preguntas Y respuestas Por haber alcanzado Esta cifra De suscriptores ¿Vale? Entonces Quien todavía no haya escrito Podéis escribir Allí O bien Aquí Y yo recogeré Las preguntas De De esa De esa publicación En la comunidad Y también De las que dejéis En esta En este video ¿Vale? Un besito Enorme A todos Y todas Un besito Un besito Un besito Un besito Gracias por ver el video